¿Qué onda raza? Por 100 pesos vamos a ver quién se come la pizza más rápido. De este lado tenemos a... América. ¿Tú? Emilio. Tomen su rebanada. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vámonos, vámonos. Ágala. ¡Ay, cabrón! ¿Quién se quiere ganar los 100 pesos? ¡Métatela toda! ¡No se puede saber nada! Sabe rico. Sabe rico. Está parejo, está parejo. Está en velocidad. Ganó sus 100 pesos. Servilleta, ya le dio producción. Eso. Bueno, sí, te la comiendo, no es bro. Estamos a punto de empezar con las batallas de rap. Para ganarse 100 pesos, ¿a quién tenemos? A Jesús. A Emilio. Y dice, una, dos. Oye ya carnal, te da miedo improvisar. Mejor ponte al tiro que te voy a dejar. Nada más si en el mismo tiempo te vengo dejando. La misma rima te vengo tirando, te vengo dejando, te vengo tirando. ¡Oh, oh! Ya nadie me tira. Mejor al tiro, cabrón, que te dejo improvisado. Nadie me tira. ¡Ah, ah! Te quedaste ya callado con el doble tiempo, te vuelvo a tirar. ¡Vámonos! Me vuelves a tirar, yo te vengo a improvisar. De este estilo que nadie va a ganarme. Yo vengo a ganar en este compás que nadie va a ganarme. Dime ponte pendejo de madre. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ya! Dices ponte ya pendejo, mejor aprende a improvisar. No te quedes ya trabado, cabrón, que te voy a dejar. Oye, no más, este pinche doble tempo te vengo dejando, te vengo tirando Ya no me dé mentira, sabes que vengo improvisando Oye, no más, oye, ya, ya, no te vengo dejando Nadie me tira, sabes que mi rima es improvisar La última, la última, vámonos La última, te vengo a improvisar Te voy a dejar tirado en el compás Porque tú nadie me puede ganar Yo soy la verga, carnal Vamos a ver quién es el ganador Emilio Ok, ok Ahora los gritos para Jesús El ganador de los 100 baros es Emilio Vamos a hacerle entrega Vámonos raza, algo que tengas que decir Nada, que siga viendo ADN Continuamos con otros retos más chingones Aquí tenemos al primer concursante Que se va a llevar 100 pesos y se come unos chezos en 10 segundos ¿Cómo te llamas? Calamar ¿Estás listo para ganarte 100 pesos? Venga, todos vamos a contar Ya se le cayó uno 1, 2, 3 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Vámonos, vámonos Pero bueno, te puedes comer tus chetos ¿Qué quieres decir al respecto después de haber perdido en esta batalla? ¡Adiós, mamá! Vamos a ver por 100 pesos quién rompe la manzana a la mitad. Trajimos a los más frentoncillos acá de la escuela que encontramos. Empieza a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ájala, ájala, ájala, ájala! ¡Ya ganó! ¡Ya tenemos un ganador! ¡No manches, te la volaste, hermano! Y a ti, pues te faltó. ¿Qué se siente haber ganado ahorita? Pues bien. ¿Usted ve la fuentecilla? ¿No? Seguro. Poquitos, poquitos. Le hacemos entrega de su dinero. Por 100 pesos, a ver quién se come los chetos más rápido. De ese lado tenemos a... Liz. Y de ese lado... Sarai. Y a la cuenta de tres comenzamos. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, ájala! ¡No, se la están devorando! ¡Sí, chingada! ¡Qué chingada, güey! ¡Ahora! ¡Esa técnica de... ¡La están aplazando! ¡Esa técnica de... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El Guaynavici! Del lado derecho tenemos a la ganadora. Ok, le hacemos entrega del premio. ¿Qué vas a hacer con los 100 pesos? Yo voy a saltar para que sepa cómo va a quedar mi culito. Vamos a ver quién se come una rebanada de pizza más rápido. De este lado tenemos a... Samael. Y ese... Kevin. Damos su pizza a Kevin. Su pizza a Samael. Y una, dos, tres. El que se la coma más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá vamos más rápido. ¡Vamos! Ok, ok. De pizza. ¡Vámonos! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! Que se me está ahogando. ¿Ya? Toda... No, acá como que ya se dio por vencido. Otra mordida. ¡Ventele, velocidad! ¡Échale! ¡Ya, ganador! ¡100 pesos! Hacemos la entrega de sus 100 pesos. Ahí está, mi Kevin. ¿Qué quieres decir, Kevin? ¿Cómo te sientes? ¡Darte la pata! ¡Bien chido! ¿Eh? ¡Bien chido! Ok, raza, vamos a empezar esta batalla de gallos. Esta batalla de rap, de freestyleros. Acá tenemos a los MC. ¡Exo! MC dinero. Vamos a ver, el que se la rife se lleva los 100 pesos. ¡Júrrela acá! Mira, yo te voy a matar aquí, pinche panzón. ¿Sabes qué? Te voy a dejar aquí en el océano. Tú eres un juguetito. Vamos a jugar al fútbol. Aquí están las dos pelotitas. ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! Venimos aquí con los ADN. Yo te voy a patear ese culito de naco. Vienes con tu nombre tan culero y... Ya. ¿Ya es toda, güey? ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Ya saben quién va a ganar, pues ese soy yo, el sensei. Vienes aquí a decirme lo que tengo que hacer. Tú nada más vienes a presentarte como un estúpido y un güey. Vienes pinche palo, pinche palo largo. Ni siquiera sabes rapear tu rimazón del nabo. ¡Eso! ¿Por quién vota? ¡El nabo! Bueno, tenemos acá ya un ganador. Le hacemos entrega de sus 100 pesos, raza. Aquí están. ¿Qué quieres decir? ¿Unas palabras? No, me siento muy feliz acá. A este compa que se la rifó también. Saludos. Un abrazo, abrazo, abrazo amigable. Un premio de consolación para nuestro canal que se la rifó y se la intentó. Vamos a regalar la última que queda. ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Saludos a mamá! ¡Ey, raza! Esperemos les haya gustado mucho este video. Denle like porque estos retos los vamos a hacer en universidades y preparatorias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito en la cara de Jonathan. Y como ya saben, raza, pórtense bien y ¡Bye! Los ADN La, 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 la Los ADN